En esta oportunidad vamos a escuchar al diputado Freddy López, quien se ha pronunciado, pues, tras las declaraciones de los exministros de Yanine Áñez, al caso, pues, de Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, quienes han decidido, pues, someterse a un proceso abreviado con la justicia. Esto por el caso del golpe de Estado 1. Hoy el diputado Freddy López ha dicho claramente, ha dicho claramente, pues, que estos exministros han admitido su culpa y se han declarado, pues, culpable, pero hoy están buscando que le den la mínima pena. Por ello que el diputado Freddy López ha pedido 30 años de cárcel para estos responsables. También ha denunciado que hoy ya no se habla, pues, de los casos tan escandalosos del gobierno de Yanine Áñez, cuando, pues, en el caso de los respiradores ya nadie dice nada sobre este tema. Vamos a escuchar pasajes de las declaraciones que dio al respecto el diputado Freddy López. Justamente con el diputado del MAS, Freddy López. Diputado, por favor, ¿cómo toma esta decisión de parte de los exministros de Yanine Áñez, quienes justamente están reconociendo la curva por el caso golpe de Estado 1 y están pidiendo someterse a un juicio abreviado, por favor? Bien, yo creo que este tema de lo que es los autores intelectuales del golpe del 2019 están hoy reconociéndose, están yendo a un proceso abreviado. ¿Y eso qué significa? Es asumir las responsabilidades. En su momento creo que la población, las organizaciones quienes han sufrido, incluso familiares, más de 30 familiares que han dejado viudas, huérfanos, y hoy no se ha hecho nada, simplemente se está dejándose de que se haga responsabilidades y están asumiendo el juicio abreviado. En ese sentido creo que hoy quienes han estado y son parte del golpe han sido los que han hecho incluso de que firmen el decreto de la OCDE, que es la 4078. Esperemos de que el Ministerio Público, a ver, las autoridades que en su momento se han comprometido como es el presidente Lucho y otros, puedan de que estas personas estén bajo las rejas, detrás de las rejas. Lo que queremos es que hagan sentencias a estas personas que han estado en el golpe del 2019 y no dejárselos, así como hoy simplemente están, ya han sido un proceso abreviado, reconociendo de que sí hubo golpe, reconociendo que sí, ellos han sido parte de ese decreto de la 4078. En el sentido yo creo que, mire, estamos ya entrando al cuarto año y lo que han hecho las autoridades, desde lo que es justicia, desde lo que es el presidente, ha ido engañando incluso a las mismas víctimas, a los familiares que en su momento han pedido justicia, pero nada de justicia hasta el momento se ha conseguido. Ahí se ve que hay acuerdo, pacto de parte incluso de los que han estado como autores, Tuto Quiroga, Mesa, Estadoria y ministros, que en su momento son las personas que han llevado a esa situación, incluso reuniéndose en un lugar, en la Universidad Católica, incluso para poder preparar, para poder hacer las estrategias quienes han estado llevando el golpe. Y en ese sentido creo que hoy las víctimas no merecen lo que está pasando dentro de lo que es los autores intelectuales, no, lo que quieren las víctimas hoy es de que estén sentenciados, estén en la cárcel, pero no se ha hecho ese trabajo de parte del mismo presidente Lucho, hoy simplemente son engaños más engaños, no es sincero con la población, miren, a causa de todo lo que pasa en el país, esas personas han ofrendado víctimas, las organizaciones han estado ahí haciendo huelgas, han estado en las carreteras, pero hoy no hay ese agradecimiento de parte de lo que es el presidente Lucho, porque gracias a la lucha de la gente humilde, gracias a la lucha de la gente que han estado trabajando ahí dentro de lo que es la recuperación de la democracia, hoy está Lucho como presidente, está David Choqueban como vicepresidente, pero lamentablemente se han olvidado de todas esas personas, incluso yo podría decir que se han olvidado del mismo compañero Orlando Gutiérrez que en su momento ha ofrendado su vida, ha estado siempre en la lucha, en la batalla, y asimismo del ex o del mismo compañero Hugo Torres, Central Obrera Departamental, nadie dice nada de esos compañeros que hoy están, ¿qué será de sus familias? ¿qué será de sus hijos? O sea, hoy simplemente hablan de Orlando, en algún momento cuando se acuerdan, en algún momento se acuerdan del compañero Hugo Torres, Central Obrera Departamental, pero ¿qué será de sus familias? O sea, nadie dice nada, entonces yo creo que así como se han olvidado de los que han estado ahí ofrendándose, peor, se han olvidado de las víctimas, de los huérfanos, de las viudas que hoy están clamando justicia. En ese sentido, para mí no se ha cumplido la demanda del 2019, las autoridades, el presidente, vicepresidente, ministros, se han olvidado totalmente, y hoy escuchamos de que estas autoridades como ministros están, ibanse a un proceso abreviado, prácticamente se conocieron todos los hechos que ha pasado el 2019. ¿Será justo, diputado, que pidan la pena mínima? ¿Por qué se están pidiendo ellos al acogerse a este proceso abreviado, pena mínima? Para mí creo que en este tema han sido muy claras las organizaciones y más que todo las víctimas, de que las personas debían estar sentenciadas 30 años de cárcel, para que quede como antecedente y de que de aquí para adelante no haya ese golpe que se ha penetrado dentro de lo que ha sido el 2019. Tienen que quedar antecedentes, porque si hoy están dando una mínima pena en el tema de lo que es su pedido de ellos, o sea, con su gracia de que mañana ha pasado, podría venirse otro golpe y esto pasaría como si nada, así como está pasando en nuestro país. Hoy lamentamos de que no haya una conciencia de clase, conciencia de pueblo de parte de nuestras autoridades, como Lucho, como la Dicho Quebanque y otras autoridades, no han velado lo que es ahorita la integridad de las familias, de las víctimas que hoy están clamando justicia. Proceso abreviado y de que simplemente estén pidiendo una mínima pena en el tema de sus sentencias. Hace tiempo hemos escuchado, incluso hace semanas atrás, ya han salido de la cárcel, como si nada, al cumplir dos años, un año, ya están en libertad. Pero miren qué es lo que está pasando con el tema de lo que es la justicia y el Ministerio Público. Que prácticamente no están velando y no están cumpliendo las demandas del 2019. ¿Por qué hemos ganado el 2019? Uno ha sido gracias al proceso de cambio, gracias al movimiento socialismo, gracias a nuestro expresidente Gómez de Alzheimer, y particularmente el tema, el pedido, el clamor del pueblo, era de que estas personas, quienes han sacado la cárcel, y por otro lado, quienes también han hecho corrupción, quienes han robado a nombre de la pandemia, también estén dentro de lo que es la cárcel. O sea, nadie dice nada hoy en el tema de lo que ha pasado, el tema de lo que es los respiradores, el tema de lo que es el Ministerio de Salud, en su momento que se ha descubierto una estafa, pero lamentablemente hoy parecería que el gobierno que ha entrado con sus ministros ha tapado toda esa situación. Hoy nadie dice nada de esa situación. En ese sentido, ojalá, ojalá, las autoridades cumplan el mandato, el pedido de lo que ha sido el 2019. Deputado, si me permiten otro tema, por favor. Hay intenciones de dirigentes arcistas y también exdirigentes de la misma línea, quienes intentan convocar a un nuevo Congreso de más, señalan que este sería el verdadero. Miren, para mí es una pena lo que hoy está pasando a través de lo que es el Tribunal Supremo Electoral, quienes en su momento han dado la venia y han dado el visto bueno para que se pueda realizar el Congreso en la Ocadena, tomando en cuenta de que se ha cumplido con todos los éxitos bajo lo que establece incluso la ley de los partidos políticos, la 1096, y hoy lo que han firmado con la mano, hoy están volviendo con el COO, los servidores, los lacayos de lo que es el Tribunal Supremo Electoral. Sin duda, más allá de lo que ellos puedan manifestar, las organizaciones, algunos dirigentes que lamentablemente se han vendido por algunas dádivas, por algún interés, hoy piensan de que a través de esas personas se pueda convocar a un Congreso. Acá hay que cumplir, hay que ser muy respetuosos a la parte orgánica, a la parte estatutaria. El único que puede convocar a un nuevo Congreso es la Dirección Nacional a la cabeza de lo que es el directorio en cumplimiento a lo que establece el Estatuto de la Dirección Nacional o del Movimiento del Socialismo. En sentido más allá de lo que hoy dos, tres o cuatro personas pueden indicar de que se pueda convocar a un Congreso para nosotros, es ilegal. No, acá lo único que vemos es algunos apetitos, seguramente algunos dirigentes que hoy, así como se ha visto hace días que se saca dinero de los ministerios a los funcionarios para pagar a algunos dirigentes, de la misma forma algunos dirigentes están cumpliendo un guión, un libreto de parte de lo que es incluso, de lo que les dice la parte ejecutiva, al mandato de lo que es el compañero presidente del Estado. No, en ese sentido creo que acá ellos están equivocándose, seguramente esto no queda acá, va a quedar en un análisis a través de lo que es la Dirección Nacional. Se ha llevado un ampliado hace semanas atrás y ahí ha sido muy claro las direcciones regionales departamentales, las resoluciones que se tienen que cumplir y que se han emanado. Primero se ha cumplido con un tema de lo que es la vigilia y posterior a eso también seguramente ya se va a hacer una batalla dura en el tema de lo que es la situación legal jurídica y más adelante seguramente ya se vendrán las estrategias a tomarse en el tema de lo que es las modificaciones, porque esto no tiene que quedar así por así y más allá de lo que ellos digan de que se va a convocar, a ver hasta dónde puedan ellos avanzar, porque se tienen que cumplir ciertos éxitos y creo que en este Tribunal Supremo Electoral no creo que se pueda prestar. Y en eso yo soy muy sincero, muy claro y dirigentes simplemente hoy están siendo utilizados a través de lo que es la parte ejecutiva.